Así se ve por las noches en el nuevo parque de Santa Catarina Mirajutiapa Bastante bonito está el parque Sinceramente es una belleza Yo no había tenido la oportunidad de venir a ver por las noches Si se ve bastante precioso Es de admirar el trabajo que han hecho en este lugar por parte de la municipalidad Es muy bonita la ciudad las lámparas que decoran este lugar bastante bonito si sonido o alas o alas es un rato y que así por donde quiera que lo miremos está precioso el parque aquí estamos vamos a ver la la chancla o el caite no sé como le digan ese es el área de los negocios donde están los locales restaurantes, plaza plaza gourmet se llama y ahí está la antigua ceiba a la chancla, plaza y ahí está la chancla y ahí está la chancla y ahí está la chancla y este es el monumento al músico ya que santa catarina también se caracteriza por por tener buenos músicos y esta es la la fuente aunque creo que no están encendidas las luces pero tiene luces se debe ver más hermoso con las luces encendidas pero en esta ocasión están apagadas ese es el palacio municipal también bastante bonito bastante colorido una belleza sinceramente una belleza un trabajo digno de admirar ahí dejamos este este vídeo para que los que aún no conocen aquí sepan que aquí está bonito que ahora es diferente que las cosas están cambiando en santa catarina mitaputiapa y es una bendición de dios